Hola, buenos días, bienvenidos a nuestro canal Asistencia Sanitaria. Hoy os vamos a enseñar otra nueva tecnología, la nueva bolsa portaherramientas de Elite Bugs, la B-Rescues. Os vamos a enseñar las características y la verdad, la comodidad y todo el material que se puede llevar en ella. Mirad, esta es la nueva B-Rescues. Lo que me gusta de ella, que tiene varios seguros, ¿para qué? Si yo levanto la solapa primera, me encontraré la linterna. ¿Veis el bolsillo? Bastante grande y aparte tiene bastantes bolsillos extras. Puedo cerrar y si quiero sacar el torniquete, por ejemplo, que lo tengo yo, lo sacaría de la parte de arriba. Entonces tiene un doble seguro en la maleta, ¿vale? Si vemos en la segunda, yo en esta primera he metido mi navaja de rescate y para coger y colgar los suelos en situaciones de emergencia, pero en la parte de arriba tengo el seguro para llevar la tijera Raptor. Mirad la arandela que tiene, muy, 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 muy bien pensado, para poder trabajar y llevarla bien segura. Puedo pasarla por esta parte de aquí de mole o pasarla por aquí directamente y le paso el seguro. Y así no se me mueve. Otra de las características que tenemos es el bolsillo tan amplio de detrás. Yo en este caso llevo un scat, pero podría llevar mi teléfono móvil, veis que entra a la mano. Podría llevar mi teléfono móvil de emergencia o cualquier otro tipo de material. Acá vais a ver que tenemos otros bolsillos extras. ¿Para qué? Para llevar guantes, ¿vale? Guantes o cualquier otro tipo de material. Muy, muy resistente. Está muy bien pensado. Mirad por detrás el engranaje donde se mete en el cinturón de goma, muy bien reforzada. Y por debajo también, para evitar las roturas. Bastante resistente. Y luego aparte, si os dais cuenta, el corón reflectante para verse por la noche. Espero que os haya gustado la maleta B-Rescue de Elite Vax. Acordaros, suscribiros a nuestro canal. Un saludo y hasta pronto. 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 Un saludo y hasta pronto.